Es mío, es mío, es mío Hostia, que me lo he dejado detrás Decíle a Blecu que lo siento, que era de broma, no se ve que se iban a encallar Antes de nada Ya empezamos con la artillería He llegado aquí, eh Hostia, es un tanque Ahí tenemos gente y han dejado su clase Yo no tengo anti-tanque Segundo tiro ya me había matado No, la ametralladora que te está disparando es una fija, no es un tanque Rechincheles Un apoyito estaría de puta madre, eh Ya está cogido todo Ya, pero apoyo aquí Contra los enemigos, básicamente Hay un camión aquí Cubre, Miguel Hostias Vale, por esa esplanada no Voy a echar un poquito aquí de humito Cruzo, eh Me la he echado humo ¿Quién me ha echado humo? ¿Me la has tirado tú? No, es un tío que va por detrás Está tirando granada Tengo gente aquí Tengo gente aquí en 341 Y he echado humo atrás No, no delante A ver cómo tumba la matraca Que idioma ha sido El humo, el humo, el humo es el que se realiza a los alemanes Ahí los... Sí, sí, pues nada Porque salgan y los matamos, ¿no? Ok Vale ¿Cuántos? No sé, he visto una cabeza nada más Ay, ay, ay Ahora lo tienes aquí, eh Ya, ya, ya Tengo muchísimas ganas de desbloquear ya el emboscador del puto antitanque, tío Para llevarse al chelepillín Por la... El fusil automático, la verdad No, yo en la salte lo que quiero Porque eso mete unos feos que flipas No te creas, eh O sea, tiene que ser controlado o te rellentas, ahí digo Yo cuando he visto que lo ponía Ya solo el... La explosión que salía para arriba ya Con eso me... No da igual Si me mató a alguien Jua, tío Pero luego me pasará lo mismo de siempre Cuando voy Nodos ¿Quieres nodos? No, tío También aquí Yo que era un Gary Trae el punto Ruth Wolf Ruth Wolf Comandante Bueno, mal Pensaba que te estaba dando una embolea, eh A él la ha debido darle porque es francés Ruth Wolf Que qué quieres? Tú no eres de Albacete Quieren o dos Quieren o dos Pues que lo diga bien, coño ¿Qué vas a pedir tú? ¿Qué idioma habla? ¿Cuántos cojones? Creo que es francés Es que esto es un servidor español Igual es que le falta frenillo No me estoy enterando, joder Que estoy esperando con el francés ¿Qué ha pasado? Nada, que he dicho que tenía que ver el frenillo del pito pa' hablar Pero ya me he dado cuenta de que te referías a la lengua Hay un cañón anti-tanque aquí, tío Su puta madre No, era de correr Aquí no hay nadie Aquí no Por ahora no Hay un cañón anti-tanque en mitad de la carretera Hay un tanque Me acabo de disparar No, es un cañón anti-tanque Es un cañón anti-tanque Ah, vale Que ahora me lo follaré cuando pueda Está fortificando el punto Odio los fines de semana De temporada de vacaciones, tío Es que los lunes lo peor en esas fechas Vale, vamos a hacer una cosa Esponte un poco A ver si dispara A morir La última vez que te hago caso Que lo sepa O sea, de verdad no se veía un puto señor anti-tanque Te lo juro, tío Que no he visto el puto tanque, macho Pero luego cuando te ha matado he dicho Hostia, que fogonazo tú Hostia, que buena Ay, benditos momentos Terminado Ah, vale Vale, vale Pero ya sabes que estamos aquí Cuidado, Miguel Que por la derecha tendrás un tanque apuntándote, eh Si morimos varios me revives a mí que soy squad leader, eh Pues si no te fusilo No sé dónde está el tanque Pero... Vale, vale Sí, sí, está al otro lado Al otro lado hay peña, eh Al otro lado Mira, mira el anti-tanque Hijo de puta que está aquí Va por él Dale, sale Uy, que te ha ido Le he metido un mustazo en la cara Tenéis uno en la casa, eh Está el ratonado ahí Quitando a Garrison Vale, tengo el Puma ese Pues lo perdemos Perdemos el punto Eh, que no han tirado granada Tengo un tío aquí Que tenemos un tío He visto una granada Sí, sí Ha matado la explosión del camión Pero es que ponen dos garris en zona azul Ah, no, no, vale, vale No, no, está bien Qué bolo Oye, pero esto lo hemos perdido ya O parece que se mantiene, ¿no? No, está... Ah, es por un puto pelo, eh Por un puto pelo Pues nada Al ataque de red Chapi, eh Si morimos mucho Me sabes a mí primero No te olvides Me voy a dar por culo toda la partida Te lo juro Sí, sí Sí, sí, ¿no? Sí, sí A tomar por culo Hostia, tío Me encanta tu queso Genial Qué antipático Se le ha subido la fama Me dice Gracias Hostia, hostia Que viene, que viene Me ha caído a mí Va a irme caer Lo he grabado, tío Menuda hostia Te has llevado Joder La siguiente va para mí No, no, pero sí que... Vale ¿Tienes apoyo en tu escuadra? Hostia Ahora San Mario se está recuperando Ay, Dios mío Muérete Pues qué bien Yo creo que si me cuelo por aquí Mierda Es un antitanque? Sí Después, tío, de darme la puta vuelta Todo el mapa Me sale un hijo de puta Un hijo de puta Y me pega un bazocazo, tío Y con un bazocazo me tumba Anda ya, la mierda Me ha gustado Sin cinco tiros Me ha gustado Darte Me ha gustado Me está disparando El punto está en liza Bueno, ahora lo estamos defendiendo Pero lo van a tomar Creo que es lo mejor Que nos puede pasar A ver si la gente Para ir Vale, te dejo No, no Yo estoy de puta madre Era solo una estrategia Para no Voy, voy, voy Venga, ya, tío Estás tirando en mitad de un arbusto Puto guarro Incluso vosotros Que pareis arbustos, eh Por favor Batalla por los arbustos Es la única manera de ganar Hombre, si te hacen ese juego Yo lo sé seguir La ametralladora la acabo de tirar Os voy a pegar un tiro Os voy a pegar un tiro A cada uno que tira una granada Si sabe a dónde coño la tira Yo sí que sé a dónde la tiro Aquí, pero tú te metes en medio Cual señor que va hacia el camión Los putos arbustos blindados La trinchera, chicos En este Ah, me han tirado Me han pillado el arbusto sagrado Tenéis humo? Me la voy a jugar Me la voy a jugar en la trinchera Joder, puta mierda de humo Que tiras Que son del aliexpress O qué, tío? Que duran dos minutos Dos minutos Dos segundos ¡No! Wolverine Dale cera Dale cera Ahí, 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 ahí Eso, eso Me está gustando ¿Dónde iban los benzelnaos estos? No Hijo de puta Que está con la escopeta Al lado de una ventana, tío Qué guarro A ver si pasa alguno Y le mete Necesito una sachero Quiero ver si está ingeniero Un predator con hacha Porcelo Y ahora la pilería ¿Por qué? ¿En dónde? ¿En dónde? El delante de mi calaver Está entrando en la trinchera No mueras, eh, no mueras Yo estoy en la casa Yo estoy en la casa La trinchera Uf, ahí Me ha pesado un americano Hay un tanque Acerca a nuestro No tienen respeto Miguel, necesito ayuda Miguel, tengo miedo Cógeme la mano Eso, hijo mío Puto bot en medio Tengo el garri Tengo el garri Está ahí Corre, corre, corre Alguien vaya por el garri Por favor ¿Alguien se pone antitanque o no? ¿Cómo le puedo pegar un rafagazo de ese teje Y que me mate con una col Es que no tiene gracia este No me hace gracia ¿Qué es esto? Si lo estamos haciendo muy bien No me... No ganamos Coño, que hay una mina aquí Tienes que dejar minas No nos puedes dejar chuches Está desmantelado No me van a tomar iglesia Porque lo estamos tomando nosotros ¡Oh! ¡Médico! ¡Ay! Lo hemos capturado No, pues creo que voy a llorar Mira, no sé, están aquí Hostia, ya Ya ves Están detrás de los arbustos A ver salir, hijos de puta Pero ¿por qué la gente se muere si el médico está yendo? ¿Por qué somos los únicos que estamos aquí en el punto, tío? Porque tenemos dos cojones Están ahí, eh Pues mátalo, mátalo Vienen por aquí, eh, Laura ¿Los pees Wolverine? Bueno, los intuyes Negativo Defendiendo A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha ¡Hosfer! ¡Hosfer, a tu derecha! ¡Uh! ¡Hosfer, a tu derecha! ¡Proyecto! ¿Por dónde te ha pasado el tiro, eh? Tengo una por en el culo En esta trinchera Y varios en esta Marca de moveo ¡Ah, tío! ¡Ay! De verdad, ¿qué pasa con los arbustos, tío? ¿Qué pasa con los arbustos ahora? ¿Que todos tienen escopeta o qué, tío? Me ponemos cachondos con ellos Me voy a cagar los guilisui de los cojones Ahí Ese es el pin bueno Voy a tirar humito y pongo una satchel, ¿vale? Tengo un tanque aquí en mi marca Llegando, 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 llegando Llegando, poniendo satchel ¡Avisa de que! Fuego de cobertura ahí, fuego de cobertura Poniendo explosivos ¡No, mandao! Pero bueno, la satchel está puesta ¡Avisa! ¿Tenéis satchel? ¿Tenéis satchel en medio del punto? Proyecto, hay una satchel No te preocupes, yo te saco de aquí ¡Corre! ¡Corre, coño, corre! ¡Corre! ¡No, si hay una mina puesta! ¡Corre! ¡No quiero morir! ¡Que no vas a morir, tú corre! ¡Me ha puesto! ¡Ya está, ya está! ¡Oh, me ha cargado a alguien! Ese no ha sido tan listo ¡Bonito! No tengo ventas Ya está Te he puesto Ah, sí, es verdad ¡Joder, qué eficiencia! ¡Cagó en la bici! ¿Puedes tirar a oficiales que me manden a ese foro para más munición, por favor? ¡Ah! Todas las partidas mal, tío Todas mal No va nada bien ¡Qué asco! ¡No vamos a un server, Guiri! Y damos guerra ¡Da ganas, tío! Pues quizás podríamos hacerlo No, Guiri no, pero... ¿Y si vamos al 2? Yo algunas... Vamos a entrar todos ¡Aquí hay una mina americana! El 2 está lleno Está lleno a la cola y todo ¿La puedo quitar? ¡Quítate, quítate, quítate! ¿Y por qué te crees que está lleno? Porque se van todos descalzos No, están los 2... ¡Hostias! ¡He muerto! ¡Ya y yo! ¡Vaya par de gilipollas! Que no tenía atención de explosiones Pues hasta dónde explota una mina, tío ¡Págalo! ¿Qué ha pasado? Hay uno en la torre, fijo Vale ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Quítate de cargas explosivas, anda! ¡Si solo es un tío! Venga, va, para arriba, para arriba ¡Venga, va, 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 va ¡Coño, coño! ¡Un tío! ¡Un poquitito de ayuda! Ya está muerto, ya está muerto ¡Qué joder, macho! ¡Estoy muerto! ¡Médico! ¡Ayuda al médico! ¡Aquí en culo! ¡Aquí en culo! ¡Muerte, vamos a intentar atacar! ¡Oh! ¡Seguimos aburridos a Antimon! ¡Otro que ha hecho lo mismo que vosotros! ¡Mira, a ver, que yo no veo a nadie! ¡O tuya, coño! ¡Hostia, cómo estás aquí, tú! ¡Hostia, no sabéis lo que estoy grabando, eh! ¿Me dejáis salir? Que estoy taconeando ¡Por bajo, eh! Prepárate que ahí se lo van a banear por tonto ¿Dónde está? La Satchel, a ver si la localizas He puesto una Satchel, eh ¿Dónde? ¿Pero dónde está? No la veo ¿Queréis escuchar? El Server 2 está empezando una partida Y está vacío, eh Está... Hay 75 personas No, vamos ahora para allá ¿Pero dónde coño está la Satchel, tío? Yo me he salido por miedo No, no, no Yo la voy a quitar Y si me revienta, ya te digo yo Que se la lío Mira que se lo ha avisado En la esquina Esquina ¿Eso qué es? No sé Ah, no, me da igual Que yo paso de jugar con esta gente, tío Ah, es...